Música Y que tal amigos y amigas, pues bueno, bienvenidos a Shadow Warrior, el próximo capítulo que es este El anterior me había atorado, pero básicamente no había sido yo, no había sido mi culpa Había sido culpa del juego porque la música estaba muy acelerador, como si me faltara algún demonio Me imagino que se debe haber glitcheado por ahí Y bueno, pues tuve que reiniciarlo todo, bueno, no desde el principio, nada más este nivel Y como ven, pues aquí está todo el descagadero Ya los maté a todos y todo, y se quitó la música acelerada Encontré más dinero de lo normal, por cierto, como pueden ver ahí Este, les quiero mostrar que vamos a ponerle de una vez la mejor a la pistola a full desde 2200 Está para tenerla a completamente full ¿No? La neta Y bueno, vamos a inspeccionar cosas Y yo pensé que había que destruir las cajitas estas de... ¿Cómo se llaman? Los cohetes Los cohetes chinos Y... Pues nada, que aquí está la puta puerta que no me aparecía al principio Eh, bueno, al principio del... ¿Qué pedo? Al principio del cap... Que hay un S-Rex ¿Escuchan? Por aquí hay un S-Rex Aguantenlo, no vamos a usarlo No lo veo Bueno, por aquí hay un S-Rex, pero no lo veo Que es como el que habíamos encontrado en... Que era una chica bañándose, ¿no? Ah, la puta ¿Y por qué me explotó el de atrás? Ah, como eres idiota Pinche mundo estúpido Me lleva Indiota, ¿no? Indiota es la nueva frase Está atrás de esta pared Pero no... No sé dónde está ¿Cómo lo puedas alcanzar a ver? Pero bueno, ahí hay un S-E-E-G, banda Como sea No creo que haya alguna puerta o algo Ah, miren Fíjense, esta no me la sabía Muy bien Muy bien, mis chavos Y fíjense que antes El juego no me había dejado entrar a ninguna puerta, ¿eh? A ninguna A ninguna en lo absoluto Y ahora sí Muy bien Aquí debe estar Ahí está el S-E-E-G Esta chica me recuerda a la... Al de... ¿Cómo se llama? Samurai X No, Juan No es ninguno en inglés Vamos a bañarnos con la chica Típico Sister X Bien extraño Pero esto se me hace bien Estilo Hotline Miami Déjenme ver acá Todo lo que nos haga falta Porque no me quiero saltar nada Miren, aquí hay vida Eso también no me había aparecido En el capítulo anterior O sea, realmente El juego fue el que se trabó Porque le faltan un chico de cosas ¿No? No me deja Acá tampoco creo que deje Pero bueno ¿Ven? O sea, qué pedo con su vida Todo lo... Todo me toca Mejor no le disparo a nada, cabrón Porque vale Borro este Pero... Por ahí esto Aquí tampoco me había dejado entrar Por alguna extraña razón Puedo, espérale Ya que no Bueno, o sea Hay muchas cosas No Sí se había atorado bien cabrón El juego Se había glitchado Y nomás por una Cosita de nada Para acabarla de cagotear ¿No? Por una cosilla de nada Que seguramente fue un Un monstruo de por ahí Que se glitchó Y no me dejaba avanzar Madre Bueno ¿Qué pedo que es eso? ¡Ja! No mames Yo andaba a busque y busque En el capítulo anterior A ver dónde estaba Es que madre Y la chingada Y nada Nada No encontraba Pero pues bueno Nada más Resultó ser que pues Y se echó pinche fuego A la hora de estar grabando Pasó a chingarnos bonito Y sabroso ¿No? ¿Se dan cuenta Que es una cara? Es un güey con la barba Aquí Es de su boca Nariz Lentes Es cabeza No es una mancha Cualquiera Porque ya hemos visto También la cara De una mujer Por allá Al principio Pero bueno Vamos a continuar Porque si no Aquí me quedo Atoradísimo Ay Es de esa madre Al fin Ahorita Que la destruya Se me ponen Mamones Los bueyes A la chingada ¿Qué? ¿Se vieron? Ok Con eso Ahí está Ya Con eso Cabrón Podemos pasar Este pinche Desmadre Y Se está cargando Significa que me va a aparecer Un culebra No quería sacar Esa Pero bueno Ahí está Que les dije ¿Sí o no? Que empiece la fiesta Con los ahí Vienen Toda la bolsa Ah La puta Güey No 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 sé ¿Qué es eso? Ay Güey Ay Güey Espérenme Espérenme Que estos güey Se están poniéndose Blin Estos rechegos Desde aquí Güey ¿No? Madre Claro Joder Macho ¿Por qué Pichas Me tocó? Espérate Tú Güey Solo Para combatir Ah La madre Güey Para combatir Monstros Esta es la mejor opción Ah Sí Vergasos A los locos Yo también Se vergasos A los locos Güey Y Se puso Vente 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 Con permiso No Déjese de mover Güey Tengo un chingo De corazones Creo que sería Buen momento Ah Pero este güey No se muere así Güey Ya lo terminé Puntos de karma Vamos a checar Lo de los puntos De karma Cinientos Y tantos No me alcanza Para nada Y la katana Todavía no se ve Qué pedo ¿No? A ver Habilidations Tenemos dos Círculo de acero Para el movimiento Espadachín Combate Desde la medicación Movimiento El canalizar El Quien Círculo Todos los oponentes Que lo rodean Combina Ah Después Mantén Presionado Le me de Para cargar Después A ver Si no Kenshin O que O que Pinshimari No Hala de la grulla Que se Y solo Algunas Se convierten En verdaderos Santos De la espada Pero aquello Que lo consigue No duda En descuartizar A cualquier Que se ponga En su camino Los ataques Ki provocan 50% Más daño No hace ni sacar El Ki Así que Pues no No está tan cabrón ¿No? A ver Vamos a probar Este ¿Eso ya? Ah Es lo mismo ¿No? Uy uy Este es un Ki Que avientas Ok Quien sabe Que pedo Ahí está Es este Ah En círculo Lo das en círculo Que loco Eh Vale Vamos a continuar Banda Porque ¿Qué es este pedo? ¿No? Ay wey Te pone loco El juego Está bueno Otra vez Al pinche Bosque de bambós Como me choca Wey Me tocó mucho ¿Estamos cerca De la cemeteria? Bastante Pero estamos cerca De mi casa I need to pick something up We're in a hurry You moron And you brought us to your house Ah Yeah Sal de tu casa Ah Oh P***o 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 Secreto encontrado Antes hablaban así Cuando pasaban caricaturas De Chaolines Karatecas P***a madre Cosas así P***a Siempre Tenían esa P***a voz Para hablar Mira Tedioso Aburrido Ala Aquí me van a salir Los p***es voladores De papá Clau El Wank Está de acuerdo O sea Yo estoy de acuerdo No No me quiero No me quiero No me quiero Ni bajar Ay We Vale 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 Ya vamos ¿No? No me voy a ver No me voy a ver Acá ¿Qué hay? Nada Una moto Una llanta Una llanta Una llanta A ver A ver Espérenme Saben que vamos a comprarle balas Porque Ay no manches No traigo muchas balas De esta madre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Debe ser suficiente ¿No? Pues no No Realmente no es suficiente Pero Ni p***o Aquí va a empezar El hardcore otra vez ¿Qué les dije a los carros? Me estoy Siguiendo un carro Ah Venga Me duele un poco Uy ¿Quién me está dando? ¿Qué pedo? ¡Hala! ¡Ya dale cabrón! Ay Qué madre ¿Qué neta? Están muy pinches Hactos de su pedo ¿Qué pinche madre? Lo voy a dar con ganas Oh Corazón ¿Qué pinche madre? ¿Qué pinche madre? ¿Qué pinche madre? Se ponen Bien cabrón Estos güeyes Hay un chingo de cosas Para explotar Aquí van a salir Culos Ahí están Los pinches Otras Esas Uy No mames Ah Bechuchos Bechuchos Déjame Sí Y Andale Como la Sniper Ok Ya se puede Estar A dormir ojete Están hasta allá, ya los vieron Saben que vamos a ir con esta, a ver si los puedo matar en corto Ahí salió otro culero Bueno, ¿ya no o qué? ¡Hala! ¡Aquí no era tu pueblo, güey! ¿Qué es eso? Mi corazón, te lo traigo Ay, güey, me espantó esa pinche raya roja No mames, qué cagado, güey ¿Ven? Aquí está la cara que les decía de la mujer Que no, típico easter egg Hay una entrada secreta, en algún lugar alrededor de aquí No me digas que estamos perdidos Ok, ahí están las flechas Ok, las flechas y Riz nos avisan, pero Puede que haya secret y Riz Como... Y así Esa debe ser la entrada secreta Jota, ¿qué se escucha? Voy a ir por acá Muere Muere Bitch Vamos a ver qué hay por acá, ¿no? Toma Ah, no le di ¿Cómo que no, güey? ¿Para qué anda chingando si no se va a aguantar, eh? Alapur Ok, vamos a continuarle Si sé por dónde era, ahí están las flechas Mira, ahí sigue la flecha Pero quiero ver si no hay más secretos Porque si hay más secretos, me la van a aplicar Pues ya llegué aquí, queriendo o no Queriendo o no, llegamos, banda Si o no Si lo estuviera jugando Si lo estuviera jugando, no es nuevo ¿Qué diablos ha pasado aquí? A ver, aguante ¿Cómo era? No, no, eso no era A ver si tampoco era Joder, ¿cómo era? Era así Ahí está Pero no me puedo subir tanta vida ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Tú qué crees? ¿Ya valió? ¿Qué es este pedo? No, bueno Híjole Hasta se me fue lo que les iba a decir Es su casa, güey Y su casa hecha miércoles A ver, aguanten tantito Un poquito Eran habilidades Eran habilidades, ya me equivoqué Ah, no Si era aquí Pues camas Reflectantes Ya, no No sé ni para qué sirven Pero va ¿No? Hasta me tengo karma, güey Bueno, ahí no ¿Qué es esto? ¿Qué es el karma? Ah, eran estos malos Los practicantes Los practicantes aquí comprenden El espacio de ilusión Usen conocimiento Para atacar a los enemigos A distancia del Ala de la grulla Que genera una onda de energía Proveniente del interior De aquel que la practica Combinación SS Después mantén presionado El MD para Cargar suelta Para ejecutar A ver Vamos a checarlo, ¿no? Órale Órale, está bien Pro Nomás A ver Pero es que se está haciendo para atrás, güey Miren Ah, está bien Ah, está bien Ah Madre MP3 Ah, sí Vamos a practicarlo, a puto UF UH Adobe UF No mames me voy a matar a esta culera No, ya valió No Espérate, espérate ¿Cómo me curaba? Me lleva la Ya estaba, ¿no? Ay, güey ¿Esto es un arma? Ah, huevo Muere 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 Fuck you, güey Están bien requegos estos, güey Están bien requegos estos, güey ¡Órale! ¡Órale! ¿Cómo que no? Ahí viene el espíritu, está loco ¿Cómo no, güey? Muere ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a limpiar la espada, chequense! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¿Puedes ir ahora? ¡Hulk! ¡La armadura está intacta! ¡Eh, no mames! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Rápido, rápido! ¡Pinches conejos, güey! ¡Oh, pues! ¡Manchos! ¡Pinches conejos del demonio! Oye, estoy medio chaqueto así la ciudad, pero bueno No pasa nada, ¿no? No pasa nada ¡Pinches conejos con esos coquelones, güey! ¿Y eso? ¡Por peda ahí, güey! Extraño que yo Ya decía yo, que perra, yo he hecho mejor No, 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 no mames, chingue su madre Que salpero Cabrita, le pinche bastardo Como me curaba, güey No le hice nada, güey Que hulo, ¿no? Ok, ya se conseguí Ay, se muere más fácil con la pinche espada Se la remamada, güey Es todo lo que me puedo curar, fuck Voy a ponerme el de sanación Cuando tenga el karma, claro Puntos de karma Putos conejos, como los odio, güey Malditos, pero aquí no se pueden, ¿no? No Otra Conejos de mierda, güey ¿Cómo se sigue moviendo, güey? Que loco Bien, aquí no hay nada No lo voy yo a cagotear, eh Banda, está bien, poniendo bien loco Echale su música bien hardcore, güey Órale, la bóveda, eh, que loco Su música bien pinche hardcore, güey Están viendo esto ya, güey No están viendo esto Ay, güey Ay, güey Quick blood Crazy cats ¿Qué? ¿Qué es esto? Es mi porno No, jajaja Está incitiendo Está incitiendo A stunning what's from the sea Planet Row Veme Ay, hay una torreta Ah, su carro, eh Ah, está bien extraño este pinche episodio, güey Upsi, creo que no tenía cárceles ¿Qué pasa, sí? Ah, ok ¿Otra vez? Poco que no traigo ¿Ya, no? Te pinche pata, huevo No manos, señorita Quítate a la tirada A la chinguada, güey No, no, no sé qué te picas en esos güeyes Ah, me la vas a apelar ¿Qué hubo? Puta, no está más sanación Puta, no está más sanación Porque eso no funciona, la neta Está el auto De mi sueño Tan hermoso y chulo Oigan No me había dado cuenta Aguanten No traigo balas, güey Nomada, qué pedo Y no tengo dinero, güey Esto no está bien, güey Esto no está bien, güey A huevo las maquinitas, eh Qué pedo con el teléfono, son las dos Ah, mi cama Ah, qué chingona casa tiene el güey Es un pinche millonario, se nota No le pongo la lista, no, ahora, ¿y esto? Online Miami, sí o no Si lo quiero subir, anda Voy a subir este juego Está cagadísimo, güey Cagadísimo Tiene unas gráficas Pésimas hasta la madre Hola, güey Hola, cariño Chau, Dami ¿Dami cómo serie? Esa es la gran parte No lo recuerdo Yo he estado Caminada en este lugar Como un hirvito Hay unos 200 años Y yo no lo claro No lo sé Se parece que Se quedara Lo siento ¿Qué puedo decir? Yo vivo en esperanza ¿Hasta qué? Me desvivió ¿Qué más? Si la legenda es verdad, el Nobizurakage puede destruir a los que me abandonaron. Es mi ticket de vuelta. Tú y yo ambos. Si no tomo esa espada a Zilla, yo estoy listo. Tú haces lo que tienes que hacer. Acércate en mí, yo lo voy. Nueva arma, banda. A la puta. Con razón está el corazón en el ocho porque también me van dando otras armas. No mames, con esta cosa, wey. 16, 16, 14. Ok, ahí voy a entrar algo. A huevo, todos tienen jacuzzi aquí. A la puta. Órale, ahí me veo en el kilopo, wey. ¿Taxi driver? ¿Taxi driver? Todos los mejores héroes pulen sus cabezas. ¿Travis Bickle es un buen hombre ahora? No es suficiente. Escucha, G.I.G. ¿Quién dice que eres el héroe? ¿Quién dice que eres el héroe? ¿Quién dice que eres el héroe? Tú dijiste que todos los héroes. Lo sé, pero cualquier héroe puede pulir su cabezo. Esto es la maldición. ¿Qué puedo decir? Yo vivo en esperanza. Que pinche pache que es. Aquí me va a salir la... Aquí me va a salir la banda. ¿Cuánto apuestan? Para probar este bebé. Sigue siendo la misma... ¿Qué les digo? ¡Órale, puto! No te veo y ya me están acá. Paroleando bien cargón, wey. ¿Qué? Ah, ya no. Wey, bájate del tren porque aquí nos van a matar. ¡Fuck it, wey! Esto debe ayudarme a obtener mi punto de ca- Ok, eso fue terrible. ¡Fuck it, madre! Pero... Hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les esté gustando la campaña de este juego. Eh... Lo voy a seguir subiendo lo más seguido que pueda. Porque ahorita tengo muchos videos que subir. Pero bueno, nos vemos en la próxima con más Shadow Warriors. ¡Hasta la próxima!